Hola a todos, mi nombre es Yorsela Isamuño Molina, soy estudiante de la Iniciatura de Estomatología de la Beneméreta Universidad Autónoma de Puebla y actualmente me encuentro en quinto semestre. El video que vamos a hacer hoy va a ser una práctica sobre una impresión en siliconas. Los materiales a utilizar son un tipo donto con cavidades, una loseta de vidrio, una jeringa tipo monojet, espátula para hules, las cucharillas parciales o hemiarcada, dos plastilinas Play-Doo de diferentes colores, así también como dos pastas dentales de diferente color, un pedazo de aluminio y para mantener limpia nuestro área de trabajo vamos a ocupar un campo desechable y opcionalmente podemos ocupar un cronómetro para llevar el control del tiempo. Bueno, aquí vamos a ocupar dos técnicas de impresión. Impresión en dos pasos e impresión en un paso. La impresión en dos pasos realizamos la técnica de manera individual como operador, tomamos una primera impresión con el material pesado, en este vamos a ocupar el papel aluminio para que nos abra espacios en las cavidades que presenta el paciente en sus dientes. Y ya posteriormente el material ligero ya va a ser en la segunda impresión, puede tomar de manera más precisa esas cavidades. Sin embargo, la impresión de un paso en esta nos vamos a apoyar ya sea de un auxiliar o de un asistente para que mientras nosotros colocamos el material ligero en la cavidad del paciente, nuestro auxiliar mezcle el material pesado y lo coloca en la cucharilla para que posteriormente tomemos una sola impresión en el paciente. Es decir, llevamos ambos materiales, tanto el ligero como el pesado, juntos a la cavidad del paciente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!